Este diciembre las familias que visitan el puerto Salvador Allende podrán disfrutar no solo de las atracciones instaladas en este sitio turístico, sino también de las variadas actividades que a lo largo del mes se estarán realizando en celebración de la época navideña. Como parte de las orientaciones de nuestro gobierno de Unidad de Reconciliación, pues el comandante Daniel Urtega y la compañera, es importante mencionar que estas actividades son para la recreación familiar. Vamos a tener grupos musicales, payasos, pintacaritas, rifas, vamos a tener también premios para las personas que puedan venir aquí al puerto, música en vivo, en fin, tenemos un amplio programa cultural que se va a estar llevando a cabo durante estos tres días. El arranque de todas estas actividades se dio este miércoles con una primera feria navideña en la cual participan más de 30 empresas.